Hola amigos, aquí de nuevo Capitán Kelcado de Finit Tactical y hoy estamos aquí para hacer un review de una linterna de arma marcada en C-Star Usualmente yo me gusta buscar el equipo que sea económico y que sea efectivo y esta linternita pues nos llamó la atención y nos llegó Y vamos a darle review, básicamente vienen sus empaques de fábrica, aquí tiene sus instrucciones que usualmente nunca las leen Pero aquí las trae por si acaso, trae la linterna como tal y trae una batería La linterna como tal me trajo la atención porque es bien finita, bien recogida y no tiene los switches a los lados Que usualmente este tipo de linterna trae, que a veces molesta con las baquetas Cuando tratamos de entrar la pistola a veces se prende la linterna, se calienta y se daña y a veces hasta daña la baqueta Pues esta trajo el feature de que se prende aquí con el botón de on, esto la aprieta y ya prende bastante fuerte Y al otro lado si esta prendida, tiene la opción de flasheo Pero lo tiene en una función aparte, que no hay que darle dos y tres veces al botón para tu saber en cual esta Simplemente la prendes y si quieres que flashees, pues tocas el otro botón del otro lado, que eso lo hace mucho mas simple Ella se puede montar en cualquier riel picatini, como esta pistola que tenemos aquí, este MMP Simplemente usted aprieta y lo lleva hasta que el mismo entre Si no entra, no lo fuerce, simplemente cuídalo con calma, porque usualmente estos rieles picatini son de plástico Y a veces va a poder dañar la pistola tratando de entrarla Si usted ve que se pone un poquito potrona, simplemente aplica un poquito de aceite de arma en el riel Cosa de que entre mas suavecito y ella debe ya entrar mas cómoda Una vez entre, usted aprieta la parte de aquí arriba que tiene el retenedor Y lo empuja hacia atrás, hasta donde usted quiera tener el arma Y el mismo bloquea para evitar que el se salga Y así queda en la pistola, lo prendemos aquí Y lo apagamos aquí también Y aquí la tenemos montada en un MMP calibre 40 También otra cosita que quería decirle para aprovechar es que usualmente Estas miras vienen en el font de ella, donde viene para el transporte Que es este font de aquí Este font muchas veces lo botan y no lo utilizan Pero lo pueden utilizar en su caja de las armas Lo utilizan y lo cortan Y lo ponen exactamente ahí Cosa que usted puede usar el font para guardar su linterna Si no la quiere guardar puesta en el arma Y ahí pues tiene una manera mas organizada de guardar sus cosas Sin pasar mucho trabajo Porque ya el font viene ya cortado Para poner la linterna y las baterías Nada mi gente, como siempre Pues esperamos que este video les haya gustado Y es para que tengan información Y como decimos aquí siempre Sigan entrenando